Hola, soy Almudena, vengo de Barcelona. He venido a hacerme un levantamiento de pechos con silicona. El resultado me ha gustado mucho. La atención recibida en la clínica perfecta, desde la llegada al aeropuerto con un traductor. En la clínica, siempre acompañada de mí, el resultado increíble. Muy contenta, volveré a España muy contenta. Soy Valentín, también vengo de Barcelona. Ya vine hace tres meses para un implante. El trato me pareció en su momento excelente, por eso he vuelto. Este muchacho es estupendo, nos ha tratado en las dos ocasiones muy bien. Ahora he venido por una abdominoplastia y muy contento, muy contento. Todo perfecto, la primera vez perfecto, la segunda vez perfecto. Y si tuviera que haber una tercera vez, pues volvería. Porque estamos muy, muy contentos con el trato y con todo en general. Os animo, os animamos a todos los que queráis venir. No os vais a arrepentir. Os vais a encontrar un trato muy, muy familiar. Y vais a estar muy, muy a gusto. Desde el cirujano, hasta la atención, hasta el traductor. Y en fin, todo, todo va a ser perfecto. Adiós. Adiós.